Mi nombre es Georgina de los Santos Coronado, nací en Monclova, Coahuila, radico en Hidalgo, Coahuila en estos momentos, tengo 24 años de casada, tuve dos embarazos fallidos, me sentía triste porque pues ya no podía tener yo familia y de repente pues llega Lupita a mi vida, ella es hija de una prima mía y pues al no poderse hacer ella cargo de Lupita, me dijo que si yo quería tenerla, entonces yo le dije a mi esposo que como veía que a lo mejor nosotros ya no íbamos a poder tener familia, que si nos podíamos hacer cargo de ella y entonces él me dijo que pues que si, no se yo siempre he sentido que es como si yo lo hubiera tenido, pues para mí fue ya una alegría muy bonita y desde entonces ella está con nosotros. Pues le tengo que mucho agradecer a ella y a mi papá, porque ellos son mis motores. Mucha gente me dice que Lupita tiene que estar agradecida conmigo porque yo la he criado y así, pero yo le digo que yo soy más agradecida con ella porque ella me hizo sentir ser madre. Cuando Lupita tenía año y medio, ella se me empezó a enfermar, la llevamos con un pediatra, entonces él nos dijo que la niña tenía parálisis cerebral y ya empezamos en un centro de rehabilitación y desde entonces he estado en terapia, en terapia de quinoterapia, en el CRIF, en el DIF, en muchas partes que la he llevado. Aparte tiene programa en casa y siempre pues para que ella se desarrolle y se valga por ella misma. Para mí ha sido mi refugio, mi motor y mi fuerza. Le tengo mucho que agradecer a ella. Ella es mi vida, yo siempre le he dicho a ella que ella es mi vida, que yo si pudiera darle mis piernas para que ella caminara bien, yo se las daría, mi corazón, lo que fuera, yo lo haría por ella. Sí, pues yo siempre le he dicho a Lupita que ella, a pesar de que no nació de mi vientre, ella nació de mi corazón. Entonces para mí eso es muy importante porque yo la quiero, la amo, ella es mi vida y pues yo siempre voy a estar ahí para apoyarla. ¡Gracias!